Quiero tocar una canción nueva que compuse hace poco. Gracias. Bonito tema, pero no me lo sé. Voy a tocar un tema nuevo. Bueno, si me equivoco me disculpan, se llama Teniente 1945 y está basado en el desastre que hubo en la mina del Teniente en el año 45, que es uno de los desastres más grandes mineros. Murieron cerca de 500 personas, entre ellos mi abuelo materno, mi abuelo salvador, y para él está dedicado a esta canción. Con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por haber venido y todo su cariño y aplauso. Amor, 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 despierta por favor. Quiero ser yo tu esposo quien te cuente qué pasó. Fue una explosión de sangre y piel la que me arrebató el fulgor del amor. Mañana la noticia irá golpeando cada hogar. 500 almas vuelan ya, amor, soy una más. No busques más mi cuerpo allí. Estoy sentado junto a ti para darte amor. En la inmensidad, la última mañana en la que te vi. No la olvidaré jamás, nunca más, nunca más, nunca, mi amor. Quiero que cuides a mi niña más pequeña, amor. Y que cuando pregunte por mí, le digas que fui yo el hombre más dichoso y feliz. Cuando en mis brazos la sentí, la besé, la amé. Me hizo creer que un ángel del cielo puede bajar. Y a todos cambiar, no, no sigas amor, no más lágrimas ya pararán. Cuando tengas calma y paz, es porque yo estoy acá. Siempre mi amor, siempre acá. Siempre mi amor, siempre acá.